Saga de los Androides 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 Big Bang es uno de mis ataques preferidos De todos los tiempos Es uno de mis favoritos Y esto, o sea, de verdad ¿Qué necesidad tenía de hacerles...? Mira, C-17, el unicejo C-16 se supone no tendría que haber despertado, ¿eh? Aquí algo pasó pero no se explica C-16 no tendría que haber despertado De hecho, en la historia del Trunks del futuro alternativo No despertó Entonces algo pasó para que C-16 despertara En fin Esas típicas curiosidades que te explican y no sé No sé qué pensar sobre eso Y no había necesidad de hacer C-18 tan separadas Y con los ojos tan raros Y C-17 con... Que parece que es unicejo ¿Vale? Parece que es un unicejo Fijaos, fijaos, ¿eh? Es unicejo Es que es bellísimo En fin En fin Derrotalos con el ataque Big Man De hecho, ¿sabéis qué? Tengo la banda sonora entera de... De Dragon Ball Vodokai 1 Para el que sea un poco curioso con el tema Pues sí Tengo la banda sonora entera descargada De Dragon Ball Vodokai 1 Por cierto ¿Qué opináis de... No sé si habréis... Supongo que estáis aquí por algo Ya os digo Ya lo he dicho en muchos vídeos Si estáis aquí por algo, ¿vale? No sé qué opináis Que la... La versión... De coleccionista de Dragon Ball Vodokai 3 Solo llegó a... Japón ¿Vale? Y aquí solo llegó la... La normal Y la otra se quedó, pues, en Japón Sí, sí Creo que se quedó en Japón la otra La de coleccionista Entonces, no sé qué opináis Que la de coleccionista se quedase allí Porque tenía leves mejoras, ¿vale? Tenía books arreglados Leves mejoras Y aparte... Incluía al Rey Piccolo Sí, incluía un personaje que... Eso, era el Rey Piccolo Bueno, un traje alternativo Un traje alternativo de estos del Piccolo Y... ¡Era el Rey Piccolo! Entonces... A nosotros, ¿qué pasa? ¿No nos permitieron a los europeos jugar con... Eso, el Rey Piccolo? ¿Qué quieras que no? Joder, decir que tienes el Rey Piccolo en tu partida de Dragon Ball Vodokai 3 Mola Pues, no lo podemos decir aquí A no ser claro que lo tengáis descargado En la edición coleccionista Yo, por ejemplo, tengo el Vodokai 1 original Y me gusta Y todo lo que tú quieras Pero la edición coleccionista Comprarla Si no está en tu idioma Esto de aquí Me dio pena Mucha pena De Jeta Ya que tenemos Ah, Vezeta que quiere superar En fin Ya os digo No sé si Estoy grabando todo esto seguido Y no sé si Bueno, excepto uno Que corté Y ya me puse a editar un poco Eh Estoy grabando todo esto seguido Y no sé si Se podré poner a 50 FPS Que espero que sí Solo eso Vezeta y Trunks Seguirán ¿Vezeta y Trunks? ¿Vezeta? 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 Muy descanso Muy eficaz Esto es Muy 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 Raba Ok Muy Quas Muy 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 까지 J急 Muy 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 Raba Muy ¡No! ¡A ver! ¡Vegeta! ¿Cero es Ser? ¡Suscríbete! Ser, te vas a destruir a ti. Se ve como Freezer, se nota que lleva sus células dentro, si no me equivoco, que puede que me equivoque. Ahora mismo estoy un poco así y así. Dios, Super Vegetta, es que es épico. Me he tirado como 3 minutos sin hablar casi, pero es que es super mega ultra épico estas escenas. En fin, vamos a darle una buena paliza a células. De hecho, nunca llegué a tener la técnica de Super Vegetta en mi juego. Sí, nunca llegué a tenerlo. Solo podía jugar cuando me ponía en esta parte del juego, en esta parte del modo historia. Un poco triste, ¿no? Tenía Super Vegetta, o sea, tenía al Vegetta la transformación de Super Saiyan, pero no tenía esta forma. En fin, ¿qué se le va a hacer, no? Y recuerdo una vez, que era pequeño, que me pareció ver que estaba en la tienda para comprar la técnica del Super Saiyan 4. Que me dio muchísima sensación de que era la técnica del Super Saiyan 4. Y estaba buscando que me salieran las bolas de dragón, creo. No estoy seguro ahora mismo de que estaba haciendo, pero en la tienda de... Porque aquí hay tienda, ¿vale?, para comprar las técnicas. Pues eso, me salió... Super Saiyan. Y yo me confundí con Super Saiyan 4. Ya me empecé a rayar la mente, busqué por internet y no había nada. Vale, miento, miento. La que no tenía era la de Super Saiyan de Vegetta. Pero es que, tío... No lo encontraba. Lo sabía. Es una de las pocas cosas que se deciden en japonés. Esto fue uno de los grandes fallos de Vegetta. Dejar que su enemigo se hiciese más poderoso, pero ya os digo, el suborgullo de Saiyan. Ahí está. ¡Eso que yo siempre... De pequeño pensaba... ¡Madre mía, que se la acone! Vas creciendo, vas creciendo y dices... ¡Madre mía, eso parece otra cosa! Lo que hace la inocencia. Bueno chicos, nos vemos en el próximo episodio que ya se me va el tiempo. Así que nada, ¡nos vemos! ¡Suscríbete!